Pie grande o sasquatch, como se le conoce en Canadá, supuesto animal de aspecto simiesco, que habita en bosques de América del Norte, animal bípedo, similar a un simio, de cabeza pequeña y ovalada, en ocasiones con cresta en la parte superior del cráneo, se dice que mide de 1.83 a 2.13 metros, con ojos pequeños y frente pronunciada, cubierta de pelaje, café rojizo, en ocasiones con brillos plateados, a excepción de rostro, manos y pies. La primera grabación que se obtuvo para probar la posible existencia de Pie Grande fue realizada por el cazador Roger Patterson en octubre de 1967 en California.